Una boliviana y un polaco se encontraron un día a través de Couchsurfing, una red social de viajeros a través de la cual se puede ofrecer y obtener alojamiento por todo el mundo. A partir de entonces, buscaron y encontraron la manera de seguir un camino juntos. Fue así que nació la idea de implementar charlas de higiene dental e higiene mental en escuelas de Paraguay. Hasta el momento pasaron por al menos una docena de instituciones educativas y destacan de los paraguayos la humildad y la hospitalidad. La satisfacción más grande para mí ha sido ver a esos niños felices, porque sé que hay en esas zonas que son, ¿qué le dicen? La campaña le dicen acá, ¿no? Es como gente olvidada. Entonces, dar amor, porque es un tipo de amor, ¿no? Que yo les doy a ellos, siendo odontóloga les reparto mi amor enseñándoles sobre los dientes. En la parte higiene mental de nuestro proyecto, yo hablo a los jóvenes sobre, precisamente, cumplir los sueños, proyectarse las metas, ¿no? Y al final siempre les pido que escriban en papelito sus sueños, sus metas, sus proyectos que tienen pensados. Y la mitad escribe que quieren ser abogados y futbolistas y contadores. Yo, ¿en serio? No, no te creo. No te creo. Wojtek comenzó su viaje ya hace casi cuatro años y Jessica se sumó desde hace tres meses. Ambos dejaron atrás, al menos por ahora, vidas totalmente distintas a las que llevan actualmente. Él trabajaba como matemático y físico y ella era odontóloga y bailarina profesional. Quizás el mensaje principal que quieren llevar es que no siempre hay que seguir las reglas preestablecidas sobre lo que está bien, a menos que sea lo que realmente nos llame la atención de la vida. Sobre lo que encontraron en Paraguay y por dónde seguirán recorriendo el país, nos dijeron lo siguiente. ¿Cuál es la cualidad que, digamos, más te gustó o que resaltaría justamente de los niños paraguayos o sobre todo de la gente en el campo, en la campaña? Bueno, resaltaría la humildad que tienen y la hospitalidad. El plan que tenemos ahora es que ahí están nuestras bicicletas, Santarita. Aquí vinimos para el Congreso de Ciencias Sociales que pasó la semana pasada y en esos días vamos a volver a Santarita y luego seguir el camino por Ciudad del Este, Hernandarias, Curhuatí y luego hacia el Chaco. Una de las particularidades más grandes de esta historia es que todo el recorrido lo hacen por su propio esfuerzo, pedaleando bajo el sol y a veces bajo la lluvia sus bicicletas.